Octubre es un mes muy importante para París, ya que durante 31 días nos planteamos una temática muy importante para nuestro país, como es el cáncer de mama. Esta enfermedad es la primera causa de muerte en la población mundial femenina. Esta cifra tan grande nos concierne a todos, a las mujeres pacientes, a sus familias y amigos. Es por esto que en este mes buscamos generar conciencia e informar. París y la corporación Yo Mujer se han unido por tercer año consecutivo para crear variadas actividades que buscan informar sobre el cáncer de mama. La corporación es una entidad sin fines de lucro cuya misión es apoyar a las mujeres que tienen cáncer de mama, a ella y a su familia, y también educar a la comunidad sana sobre la importancia de la detección precoz. Es fundamental tomar conciencia que tu salud depende de ti. Una de las labores que impulsa París es la realización de talleres informativos a lo largo de todo Chile. Estos están orientados a capacitar a nuestras clientas y colaboradoras en la detección temprana de esta enfermedad y en reconocer los factores de riesgo y sus síntomas, además de poner énfasis en la importancia de la mamografía anual después de los 40 años. También, gracias a una alianza con la Fundación Arturo López Pérez, París realiza mamografías digitales gratuitas a sus colaboradoras de más de 40 años que trabajan en nuestras tiendas, desde Arica a Puerto Montt. Esta fundación pone a disposición camiones móviles con profesionales experimentados y la más alta tecnología. Este proyecto también se hace presente en nuestras tiendas por medio de la venta de poleras, en donde el 100% de las ganancias van en beneficio de la Corporación Yo Mujer. Para París es un orgullo invitar el primer domingo de octubre a vestirse de rosado y participar en la corrida por la vida, cuya meta es entregar un mensaje acerca de la detección precoz. Es una carrera en la cual no hay edad, ni sexo, ni condición física necesaria. Es un homenaje a todas quienes celebran la vida y corren por el futuro. Frente al cáncer de mama no hay diferencias, no hay excusas. En esta carrera París y yo mujer, unidos por ti.